Ministros de Agricultura y Pesca de 28 estados miembros de la Unión Europea adoptan un reglamento para promover en las escuelas hábitos alimenticios saludables y el consumo de productos locales como leche, frutas y hortalizas. Una de las novedades del nuevo esquema es un mayor énfasis en las actividades educativas, tales como visitas a granjas para niños. El nuevo esquema tendrá un presupuesto global anual de 250 millones de euros, unos 285 millones de dólares estadounidenses, según un comunicado del Consejo de Agricultura y Pesca. El proyecto en la escuela es que los niños coman una fruta todos los días durante el juego. Después de tomar leche caliente, la escuela también ofrecerá frutas y una vez al año participarán los alumnos en un proyecto especial llamado Tutti Frutti, donde los niños trabajarán las frutas y la clase que coma más frutas ganará un premio. El esquema de frutas y verduras de las escuelas y el esquema de leche en las mismas son actualmente programas separados. La nueva regulación las fusionará en una sola y será aplicable de manera voluntaria para los Estados miembros a partir de agosto de 2017. Con información de la Oficina en Bruselas, Bélgica, Noticias Xinhua.